de la semana que entra a Chile, y luego la semana después estaremos en España, y ya de ahí a Luciana con nuestra familia. Pero bueno, como apenas estamos estrenando, el disco sale este viernes, pues quisimos ir a entregarlo personalmente a los países. Antes de que sale el disco, es la parte de más trabajo, pero es la más emotiva, porque estaban a dos días de escuchar todo lo que llevamos trabajando. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta el viernes sale? Hasta el viernes sale. ¿Cuánto tiempo trabajando? Desde enero estuvimos trabajando en el disco. Claro, en este material. Sí. Y además han hecho participaciones, colaboraciones con otros artistas, la han visto muy activa. No hemos parado. No hemos parado, pero es algo bueno. Yo creo que cuando tienes, cuando estás, cuando te está yendo bien, y la gente está identificándose con tu música, más adrenalina te da para querer escribir, para querer seguir. Y también así quieres comerte el mundo. Quieres aprovechar un buen momento. Y ahorita entre disco y disco realmente no paramos, porque la gira habíamos terminado en el Palacio de los Deportes en noviembre, pero de ahí se extendió un poco más. Entonces estábamos de gira de lunes, digo jueves a sábado, y luego domingo a miércoles en Miami escribiendo. Entonces estuvimos haciendo las dos. ¿Y quién escribe las dos? ¿En qué momento? ¿Juntas, separadas, cada quien en su espacio? Cada quien compone por su parte, para nosotros compone como terapia, pero casualmente las canciones que quedan para el disco siempre son las que componemos las dos. Entonces hay un porqué. Yo creo que las canciones que yo escribo solas son un poco más duras. Son duras, sí, las miras son demasiado cursi. La fusión es buena. Encontramos un buen balance para no caer tan en lo rudo y tan en lo meloso. Pues si alguien más les dé el visto bueno a las canciones o a ustedes. Sí, claro, tenemos un gran equipo atrás de nosotras que llevan caminando con nosotras 15 años. Entonces tenemos el equipo con el que empezamos y eso siempre... ¿Ustedes hacen letra y música? Sí. Ah, mira, está bien. Están padres, dije, oye Paco, ¿y no tenemos el disco, verdad? ¿Hasta cuándo me lo vas a traer? El viernes. Oigan, ¿y no le han entrado otros géneros? Sí, ¿verdad? Un poquito de reggaetón. Pues, cuando estábamos escribiendo el disco... Reggaetón, reggaetón. Reggaetón, reggaetón, no se nos da. No me las imagino. Pero obviamente somos la consecuencia de lo que vamos escuchando. Hay algunas influencias con algunos sonidos urbanos. Ashley somos muy celosas de lo que escribimos y las melodías. Entonces Ashley siempre ha hecho la idea que hay que hacer una buena canción. Ya cómo lo decoras con un beat, a lo mejor urbano, o a lo mejor unos sintetizadores. O ya cómo decoras la canción. Ya eso es un plano secundario para nosotras. Hay personas que primero se fijan en el género y luego adornan, no adornan la canción. De acuerdo, en nuestro caso es completamente lo contrario. Nos encantan los sonidos orgánicos, las guitarras, las cuerdas. Es una cumbita, cumbia. Bueno, pero primero tendría que aprender a bailar. Pero bueno, Ángeles Azul y nos imitaron a... Me da mucho más la vida con mi niña mujer. Bueno, lo que ustedes no vieron es cuando las primeras, creo que tres tomas eran de que, no, no, Hanna y Ashley no bailen, canten. O sea, no lo intenten, gracias. A derecha, a izquierda y las dos así. ¿A ninguna se les da? Ah, sí. No, 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 no se me da la bailada. Tengo ritmo, me gusta bailarle, pero de coreografía o que sepa un género, no. Es más, tuve el video de mi niña mujer y de verdad te hace reír cuando te des cuenta que no sabemos bailar. Pero lo intentamos, lo intentamos, por lo menos. En chanate. Que en sus conciertos más se fijan en otras cosas que en la bailada. Bueno, sí bailamos, más bien, lo que no hacemos tanto es como cinco, seis, siete. O sea, se mueven. Como que, pero pues naturalmente te vas a mover con la música y a lo mejor hay como unos momentos, pero normalmente estamos más o tocando instrumentos o tenemos muchas baladas. Nos encanta brincotear, eso sí. Pero bueno. Todo el concierto brinca. Pero Ashley sí baila bien. En tenis. O en botas. Si tacones, no puedo todavía bailar bien en tacones. Bueno, en los Grammys que cantamos con Bronco la semana pasada, que yo dije, no, yo sí voy a usar tacones hoy y claro que me caí en el escenario. Entonces me resbalé y dije, ¿cómo? Gracias a la lista de los azotones. Entonces, casi, casi no se vio porque era el principio de la canción, pero si lo ves, luego les enseño. Ajá. Y una rujana así. ¿Haz de cuenta que el piso se movió y me resbalé? Oye, tú también te caíste en el aeropuerto una vez, ¿no? Me caí, me caí, ajá, entrando en una camioneta, sí. Pero esa sí estuvo horrible porque sí me lastimé. Sí. Ahí hay unas caídas. En el teléfono, ¿no? Hay caídas que dan risa y otras que no tanto. Fue totalmente mi culpa, pero lo que me cuenta es que no solté el teléfono. Eso es lo... Eso sí. Es como, qué tonta soy que no puse mis manos para liberarme, no. El teléfono primero. No, no. Ni qué mano. No, oye, Anita cuando la soltaron, le dio el reloj, la blusa, la bota, la bolsa, pero el teléfono... Pero el teléfono... No. Bueno, yo creo que la tenía que llevar con el coche. Llévense lo que quieras, menos mi teléfono. Le doy todo menos mi teléfono. Eso es cuando yo salgo de un coche, lo primero que digo es que si dejo mi bolsa adentro, ¿qué teléfono? Y el teléfono siempre es el que traigo. Claro. Aunque si alguien me va a saltar, les voy a dar mi teléfono. Claro. Yo les doy lo que sea. Yo les doy lo que sea. Sí. Oye, ¿y cómo te va de casada? Muy bien, estoy feliz, estoy feliz. Ya te adaptaste. Pues es una etapa nueva, pero mucha gente me asustó y la verdad las cosas no tienen por qué cambiar, ¿no? En mi caso tenemos un, diría entonces, una relación moderna porque complementa mi vida, me apoya, pero no se vuelve mi vida o no. Y yo creo que es como una relación sana. Por lo menos nos ha funcionado a nosotras. ¿Cuánto llevas de casada? Año y medio. Ah. Sí. Mira, ya, ya. O sea, todavía todos vienen. No, pero no interfiere en tu trabajo, que te diga. No, eso es muy importante, que te entienda y que no intervieras. Y si sí, siempre le digo, me conociste, sí, ¿no? Claro, claro. Que no se te olvide. Es que luego las conocen artistas y las quieren bajar del escenario. No. No, no, no. Él sabe perfectamente que es tercer plano en Hannah. Yo soy primero, Hash es segundo y él es tercero. Ya se los nada se los hay nada. Lo tiene clarísimo. Me imagino que si te cayera mal no se hubiera podido casar con él. Yo creo que sí sería algo difícil. No, no, pero hablando en serio, la trata como una reina, es tipazo, es chambiador y es exitoso en lo que él hace. No se mete nada con Hash y eso siempre se agradece. ¿Ustedes cómo se llevan? Muy bien. ¿Con mi hermana? Sí, súper bien. Sí. Pero sí, por ejemplo, si no se caen bien las parejas y se lo dicen. Ah, claro. Mira, si eso no me preocupo tampoco tanto porque normalmente unos meses después ya es otro. No, no es cierto. Cambia. Cambia, cambia. Yo voy cambiando bastante rápido. Pero... Y si no me cayera bien su esposo, yo creo que él sería el primero que lo sabría. Soy muy transparente. Yo no soy buena en esconder las cosas. Está bien porque entonces ¿quién hace las relaciones públicas de Hash? Tú. ¿Las qué? Las relaciones públicas, cuando hay que quedar bien con alguien, no sé. Creo que las dos somos bastante malas para eso. Sí, somos malas. Siempre nos han dicho niñas, aprendan, pero como que no nos sale. Porque si nos caes bien, lo vas a saber muy rápido. Y si no, hoy en día, si no le caigo bien a alguien que es como programador de radio, las redes sociales ya deciden por sí solas, ya no tienen tanto peso una persona, ¿no? Pero siempre hemos sido pro de la transparencia. Pero es buena onda, o sea, no es que sean pesadas como otros artistas. Ustedes son buena onda, ¿no? Ay, muchas gracias. Gracias. Y si, esperemos. Total, ahorita nos vamos y va. No, no, siempre llevan años viniendo. Desde que empezaron, son así y siguen exitosas y siguen igual. Es que normalmente no para. O sea, ustedes desde que vinieron hace mucho ahorita, siguen igualitas. Ya hay unos que luego ya ni voltean a ver. Pero te voy a decir algo, yo creo que, bueno, algo que Ashleyó todas las mañanas que nos levantamos, cuando tienes en la mente el agradecimiento y que realmente tienes la bendición de hacer una... Tenemos un trabajo privilegiado, ¿no? Y al final estás regalando arte a la gente. Entonces, cuando tienes eso consciente, no te queda más que agradecer y disfrutar cada minuto de lo que estás haciendo. Y yo creo que esa actitud hay que tenerla en todo lo que haces en la vida, porque cuando tienes una actitud de agradecimiento, las cosas siempre las vas a ver más positivas. Y hay alguien atrás de ti que si no lo quieres tú o si no lo vas a echar... O sea, si yo no estaría aquí sentada agradecida por esta entrevista, por esta oportunidad, habrían 30 personas más que les encantaría esta oportunidad. Y hay que siempre ser agradecidos con lo que tenemos. Hanna y yo llevamos 15 años teniendo esta oportunidad. Nos sigue disfrutando. Seguimos, la verdad, disfrutándolo y agradecidas. De hecho, al rato tenemos una firma de autógrafos y es cuando más agradecemos, porque ves a todos nuestros fans que han crecido con nosotras. Y tener la oportunidad de abrazarlos, agradecerles que tomaron el tiempo. Porque realmente nos defienden a capa y espada. Y esas redes sociales nos han dado esa ventana de conocer, ese apoyo que tenemos. Y siempre se siente lindo. Vamos a ir a Viña del Mar en febrero. Y nos dijeron que somos el artista más pedido por redes sociales. Ay, qué bueno. Nunca hemos ido a Viña del Mar, pero sí sentir ese colchón. Mira, yo ya tengo el premio a saber de que fuimos las más solicitadas por nuestros fans. Eso ya es como... Una ganancia, claro. Ya sé que voy a tener ahí el apoyo que necesito. Sí, claro. Oye, y cuando te dice que tus canciones son cursis, ¿qué dices? Normalmente yo lo sé. Pero de repente digo, a ver, a ver hasta cuánto llego. Bueno, 100 años, que es el primer sencillo. Es una canción de amor y esa me la dio Ashley. Pero hay tres versiones. La primera versión era... O sea, le dije, Hanna. Pero eso no lo cuentes, ¿para qué vas a contar eso? Cuéntalo, cuéntalo. Después del corte. Ahorita, Reg, no me quientes. Estamos con las Hanna. Estamos con las Hush. Hanna y Ashley, que están aquí con nosotros. Nos da mucho gusto porque el viernes sale su próximo disco. ¿Cómo se llama? 30 de febrero. Pero cuéntanos un poquito, ¿por qué hay que comprar como en preventa o cómo se está manejando? Hay varias opciones. Hoy en la firma de autógrafos es preventa porque como el disco sale el viernes, no lo van a poder tener físicamente hasta el viernes. Pero si lo compran en preventa, creo que les regalan un calendario en donde existe el 30 de febrero. Sí, claro. Y además tiene un descuento adicional. Y en viernes se los entregan si lo compraran hoy. ¿Y dónde es la firma de autógrafos? Hoy es Perisur y el viernes es Reforma dos veintidós. Ay, qué pasa. A las cinco y media. Y se pueden tomar su foto hoy. Sí, ahí vamos a estar. Esa no cuesta. Esa no. Y si van a atender a todos los fans. Sí. Hasta que el último se vaya. Ay, qué bueno, qué lindo. Ustedes sí son de los que hasta el último. Sí. Nos quitamos los tacones y nos ponemos tenis. Sí, claro. Hasta que se vaya el último. Te iba a contar de la canción Curzi. Ah, sí. Ah, nos ibas a contar de la canción Curzi. Ah. Ah, ¿cuál de todas? La primera. A la de cien años. Si no, cien años. Es que estabas contando por la gente que acaba de aprender. Cien años, que es el primer sencillo, es una canción de amor. Y yo suelo ser un poco más Curzi. Pero para llegar a tener la versión que tenemos hoy en día, pues había un par de versiones. La primera versión era Curzi y luego yo me metí y le dije, no, no, aquí, sí, sí, ajá. Mucho amor, mucho amor, mucho amor. Ok, ok, ok. Y luego invitamos a Prince Royce a cantar al dueto. Ah, esa la vi con Prince Royce a cantar. Ah, exactamente. Esa es cien años. Y luego él le metió otra, otro giri, otro girito. Otro giro. Sí. Ah, otro girito. Girito. Otro pequeñito. Y quedó la canción increíble, la verdad, sumó mucho Prince Royce a la canción y estamos felices. ¿Qué se dirían ahorita? Yo diría que tienes unos dientes súper bonitos. Hasta te estaba viendo hablar. Y fíjate que con la boca roja se te ven más. Tengo una bocota. ¿Qué le dirías tú a Ashley, a Hannah? Que tiene las piernas más hermosas del universo. Ah, es que se sabe la zona. No, ni siquiera. Sí, ya la sabía, gracias. Oye, con razón siempre sale de minifalda. Le encanta enseñar. Pero como toca, hoy en la mañana estábamos tocando en un acústico y de repente le dije, Hannah, se te ven los calzones, como usa minifalda y luego cuando está tocando la guitarra como que se le abre. No, te voy a decir porque me encantan las faldas. Porque sentir a veces tener todo apretado en las piernas, como que me encanta sentirme libre. Pero bueno, abajo de la falda te puedes poner de los así. Eso es lo que le voy a dar de Navidad. Esta gira de promoción ha sido la gira de los calzones de Hannah. No, claro que no. Pregúntale a tu mamá qué opina. Exactamente. Es decir, tu mamá no te enseña a sentarte así. Es por la guitarra. Oye, ¿tu esposo no te acompaña a las giras? Conciertos. Pues a veces, algunos fines de semana, pero si estoy en España o de repente en Argentina, pues son muchas horas. Sí. Entonces depende, ¿no? Si me puede acompañar. Y él también tiene un trabajo, entonces. Y también agradezco mucho las redes sociales, ¿no? Tanto para el esposo, para la familia, ¿no? Que puedes sentirlos más cerca. Sí. Y el Skype. Exactamente. Eso nos ha salvado de verdad tantas noches. A veces cuando estamos esas melancólicas o extrañamos la casa, no hay nada mejor que hacer FaceTime o Skype. Sí, en que por lo menos ver la cara, eso sí. Sí, sí. Como dicen, la tecnología mantiene a la gente cerca, lejos, y a la gente lejos. Lejos, lejos, cerca. Y eso a nosotras nos viene como anillo al dedo, ¿no? Ay, claro. Pero ahorita sí traes novio, tú. Ahorita estoy bien. O sea, ¿bien con novio? Bien. No me gusta poner reetiquetas. ¿Con pareja? Bueno, con alguien. Con... No, no, no. No es un detallito. No es un detalle ahí. No es un detalle ahí. No es un detalle. Sí, es un... Sí, no hay que decir porque si no... Un girito. No, no, no. O sea, sí me gusta estar con alguien, pero todavía no defino qué quiero. Ah, dale. Sí, claro. Me quedan muchos viajes. No sé si quiero estar comprometida o si quiero... Sí, porque además el viaje es larguísimo. Sí. Lejísimo. Y falta Navidad, Navidad es con familia, es... Pero sin duda para estar con un artista sí tiene que ser una persona especial. O sea, especial que entienda su trabajo. Yo creo que tiene que ser una persona con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Y... Muy seguro. Y cero celoso. Ajá. Cero celoso y muy seguro de sí mismo. Y mente abierta, ¿no? De respetar. Sí, de decir, bueno, así la conocí y le tengo confianza y órale. Ay, yo creo que para todas las mujeres. Artista o no, así deberían ser. Sí, claro. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí. Que no te quieran controlar. Y a dónde vas y qué haces y por qué te vistes así, la falda y... No, imagínate si su esposo fuera celoso, le diría, Hanna, estás enseñando los calzones a todo el mundo, ¿no? Oye, ¿y a la cena de Navidad quién cocina? Mi mamá, mi abuelita. Mira, yo quemo huevos. Entonces, yo no soy la indicada. Y tú nunca te... ¿Me has cocinado unos hot cakes una vez? ¿Sabes lo que hago muy bien? Y eso es de micro. Y eso es de micro. Me queda muy bien servir los platos. O sea, sí, sí. Vamos a ayudar nada más, no ayudamos en la cocina. Ah, ok. Porque me acuerdo perfecto cuando nos tocó cortar el pastel. Nunca entendía por qué ponían el hoyo en medio, pero ya entendí porque luego me quedó así todo chueco. Claro. Pero cocina tu mamá y tu abuelita y ahí que pasan todas las Navidades, ¿hasta qué día? ¿Año nuevo? ¿Hasta qué día estamos allá? Yo creo que hasta como en enero ocho ya vamos a estar de regreso para ir preparando la gira porque en febrero arranca la gira. Ah. Entonces vamos a estar montando las canciones, están ensayando, enflacando todo lo que comimos para vernos bien en el escenario. Ay, nunca he sido gorda. No, pero Navidad sí nos dejamos. Sí. Como gordas en tobogán. Suelta en el cuerpito. Bueno, pues por lo menos quince días comer bien. Sí. Claro. Somos muy estrictas durante todo el año para que en Navidad es puro amor, comidas amor, mamás amor. Pero yo creo que en un concierto sí bajan un kilo, ¿no? O dos. O sea, es que una vez nos tratamos de poner un polar para ver cuánto quemábamos en... Sí. Pero... Queme trescientas calorías, eso es nada. Y luego Ashley me dijo, sí, bueno, es que tú estás todo el tiempo con la guitarra, me lo hubiera puesto yo, que así se mueve más. Hanna, el concierto toca todos los instrumentos y yo soy la que estoy alrededor de ella, ¿no? Así de ese lado, de ese lado. No, pues sí, bueno, es que hay artistas que dicen que sí bajan de peso cuando hacen un concierto. No, no. Los que bailan mucho, a lo mejor. Nosotros, sí, no, yo creo que los coreográficos, Hanna. Yo digo que para poder bajar de peso en nuestro catering no podemos estar pidiendo chocolates, hamburguesas, pizzas. Como pedimos eso, pues más bien es para no subir eso. Lo que comimos antes. Yo creo que nos establecemos. No, nos quedamos estables. Otras. Eso de la lechuga-pechuga, eso no nos encanta. Ay, no, lechuga-pechuga. Ay, qué horror. Lechuga-pechuga. No se puede vivir así, ¿verdad? No, pechuga-lechuga todo el día, no. No, la vida es demasiado corta. Después del temblor que nos tocó vivir, de verdad, decidí, ¿sabes qué? Si mañana algo me pasa, sí, tú no sé qué. Con una lechuga en la panza. Que no sea, con una lechuga en la panza. Yo pensé lo mismo. Dije, ¿sabes qué? Y nos pidieron un quote, y mi quote era, la vida, no, el mundo se está acabando y yo a dieta. Entonces decidí. Les voy a contar la anécdota de Ashley rapidísimo. Cuando era el año 2000, todo el mundo decía que el mundo se iba a acabar. Y Ashley en ese entonces se cuidaba mucho más. Entonces me acuerdo que antes, el 31, nunca he visto a Ashley comer tantas pizzas, hamburguesas, todo. Después de acabar, año nuevo no se acaba el mundo, el día siguiente Ashley en gimnasio. No se acabó el mundo. Gracias, Ashley. Gracias. Ashley y Sana.